Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me hago perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Y así me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que nos desvestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo Que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decías nada Y ando Te lotando con el dinero No quiero interrupciones Te hacen la prioridad Pasaste listas opciones